El Defensa de la Escuela Una cuestión pública de Martin Simons y Jean Magellin del año 2014 Abrir el mundo no solo significa llegar a conocer el mundo, sino que también alude al modo en que el mundo cerrado se abre. Y cuando el mundo mismo queda abierto y libre, es cuando puede ser compartido y compartible. En la medida en que la educación escolar tiene que ver con la apertura del mundo, la atención y no tanto la motivación es de crucial importancia. La escuela es el tiempo y el lugar en el que nos preocupamos e interesamos especialmente en las cosas, o en otras palabras, la escuela focaliza y dirige nuestra atención hacia algo. La escuela con su profesor, su disciplina escolar y su arquitectura infunden en la nueva generación la atención hacia el mundo. Las cosas empiezan a hablarnos. Una demostración matemática, una novela, un virus, un cromosoma, un bloque de madera o un motor, todas esas cosas se vuelven interesantes y significativas. Es el acontecimiento mágico de la escuela, ese moverse, ese movimiento real, que no hay que remontar a una decisión, a una elección o a una motivación personal. Mientras la motivación es una especie de asunto personal y mental, el interés es siempre algo que está fuera de nosotros mismos, algo que nos toca y nos conmueve y nos impulsa. A estudiar, a pensar, a practicar, nos lleva fuera de nosotros mismos. La escuela se convierte en el espacio-tiempo del interese, de eso que compartimos entre nosotros, el mundo en sí mismo. En ese momento los estudiantes se exponen al mundo y son invitados a interesarse en él. Lo primero que podría decir del texto de Simons y Magellén es que es un texto que me resultó profundamente provocador. Ya desde el título sostiene una consigna que largamente hemos visitado, hemos construido, hemos trabajado desde las escuelas. Entonces, inmediatamente nos llama a la movilización en defensa de la escuela. La escuela como una cuestión pública. Nos está nominando, nos está llamando, nos convoca. Y en esa primera convocatoria de esa idea común, de eso que construimos de manera colectiva, una asistente muy acogida en el texto, hay una bienvenida, una idea de refugio en esa primera lectura, en esas primeras páginas. Sin embargo, prontamente, en la medida en que uno va leyendo el texto, aparece un segundo momento de provocación que tiene que ver con la forma de plantear esas ideas tan internalizadas y que uno tiene por ahí tan estandarizadas también. Y esa manera de plantearlo es muy novedosa, pero es una novedad que no viene precisamente desde una idea innovadora, de la innovación educativa, por ejemplo, como se ha pensado últimamente en algunos espacios escolares, sino que por lo contrario es una idea que surge con cierto aire de conservadurismo, con cierta mirada hasta anacrónica. Por momentos uno lee y se pelea con el texto. Se pregunta, ¿qué están diciendo acá? ¿Por qué lo están diciendo de esta forma? Entonces, esa primera idea de refugio y de hospitalidad por momentos se convierte en una trinchera, en un no estoy de acuerdo, me moviliza para decir que no muchas veces. Lo cual también es interesante porque nos ayuda a revisitar esas consignas que tenemos tan fuertemente instaladas. Para después pasar a un tercer momento y que sería quizás la razón por la cual los invito a leer este texto, que es el momento este que les acabo de leer en este fragmento, el momento de eso que sucede en el aula, de eso que sucede en la clase, y que es un momento mágico que solamente pasa en la escuela, que es poder encontrarnos con nuestro oficio, poder encontrarnos con eso que nosotros hacemos en la escuela, que es llevar algo, ponerlo sobre la mesa, algo de este mundo, y ponerlo sobre la mesa para que algo pase. Esa idea, me parece una idea hermosa, me parece una idea muy interesante para poder pensar nuestro oficio, e invito a que lo descubran. Es un texto que se lee rápido, pero que también vale la pena leer como en varias lecturas. Gracias. 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 Gracias.